El miedo a la libertad, Eric Fromm, índice, prefacio a la edición castellana por Gino Germani, página 9, prefacio, página 23, capítulo primero, la libertad como problema psicológico, página 27, capítulo segundo, la emergencia del individuo y la ambigüedad de la libertad, página 49, capítulo tercero, la libertad en la época de la reforma, página 66, capítulo cuarto, los dos aspectos de la libertad para el hombre moderno, página 134, capítulo quinto, mecanismos de evasión, página 168, capítulo seis, la psicología del nazismo, página 242, capítulo siete, libertad y democracia, página 276, apéndice, el carácter y el proceso social, página 315. Si yo no soy para mí mismo, ¿quién será para mí? Si yo no soy para mí solamente, ¿quién soy yo? Y si no ahora, ¿cuándo? Refranes del Talmud. Misna Abad. No te di, Adamo, ni un puesto determinado, ni un aspecto propio, ni función alguna que te fuera peculiar, con el fin de que aquel puesto, aquel aspecto, aquella función por los que te decidieras, los obtengas y conserves según tu deseo y designio. La naturaleza limitada de los otros se haya determinada por las leyes que yo he dictado. La tuya, tú mismo la determinarás sin estar limitado por barrera ninguna, por tu propia voluntad, en cuyas manos te he confiado. Te puse en el centro del mundo con el fin de que pudieras observar desde allí todo lo que existe en el mundo. No te hice ni celestial, ni terrenal, ni mortal, ni inmortal, con el fin de que casi libre y soberano, artífice de ti mismo, te plasmaras y te esculpieras en la forma que te hubieras elegido. Podrás degenerar hacia las cosas inferiores que son los brutos. Podrás, de acuerdo con la decisión de tu voluntad, regenerarte hacia las cosas superiores que son divinas. Picodela mirándola, oratio diomines dignitate. Nada es inmutable, excepto los derechos inherentes e inalineables del hombre. Thomas Jefferson Prefacio a la edición castellana La obra de Eric Fromm que presentamos a los lectores de habla castellana no constituye solamente un cuidadoso análisis de los aspectos psicológicos de la crisis de nuestro tiempo y un esfuerzo por desentreñar en el origen mismo de la sociedad moderna sus profundas y lejanas raíces, sino que se nos ofrece también como una importante contribución a la teoría sociológica y como un ejemplo logrado de aplicación fecunda del psicoanálisis a los fenómenos históricos. Desde sus comienzos apareció muy claro el significado que esta nueva psicología podía tener para las ciencias que se ocupan de la vida social y de la cultura, en particular la sociología, la psicología social y la antropología cultural. Como es bien sabido, el mismo creador del psicoanálisis se preocupó por utilizar los conceptos y el método del psicoanálisis para investigar los fenómenos sociales y dedicó numerosos trabajos a este tema, principalmente Totem y Tabú. Esa labor y la de otros que siguieron de manera más ortodoxa las directivas originarias del maestro fueron sometidas luego a un trabajo de revisión crítica de la que participaron no solamente los psicólogos, sino también estudiosos de otras disciplinas sociales y que dio lugar a formulaciones de singular importancia, tanto en el orden teórico como en el práctico, en lo que respecta al significado del psicoanálisis en el estudio de los hechos sociales. Especialmente en la última década ha ido desarrollando y cobrando impulso lo que podríamos llamar la acentuación sociológica del psicoanálisis, frente a la posición esencialmente biológica de la escuela ortodoxa, al punto de que justamente en este rasgo ha de buscarse el carácter distintivo de las corrientes novísimas que se mueven dentro del amplio ámbito de la psicología que reconocen Freud su fundador y es maestro, aun cuando se aparte de algunas de sus enseñanzas. Eric Fromm es uno de los representantes más significativos de estas concepciones y su contribución se dirige sobre todo a afirmar la necesidad de considerar los factores sociales, los valores y las normas éticas en el estudio de la personalidad total. Esta tesis desarrollada en numerosos trabajos se revela en esta obra como un instrumento teórico muy eficaz para la comprensión de los fenómenos sociales que se desarrollan en el mundo contemporáneo. La moderna revisión del psicoanálisis acepta los descubrimientos básicos de Freud, pero rechaza algunas de sus hipótesis, acaso innecesarias para la teoría, cuya incorporación a esa doctrina se debió tan solo al estado de los conocimientos sobre el hombre en la época en que Freud escribía. Ciertos principios como el determinismo psíquico, la existencia de una actividad inconsciente, el significado y la importancia de los sueños y de las asociaciones libres, el significado de la neurosis como conflicto dinámico de fuerzas que se da en el individuo y la existencia de ciertos mecanismos como la represión, proyección, compensación, sublimación, reacción, transferencia y racionalización constituyen puntos firmes de los neopsicoanalistas, cualesquiera que sean sus divergencias sobre otras cuestiones, aceptan como aportes definitivos de la teoría psicoanalítica originaria. En cambio, estos autores rechazan la orientación biologista de Freud y las consecuencias que ella implícitamente trae en su doctrina. Se recuerda que ese predominio de la biología respondía precisamente a una orientación general de las ciencias sociales de principio de siglo, que fue superada luego en favor de una posición que veía en la sociedad y la cultura fuerzas no menos poderosas para moldear al hombre que los factores biológicos. Tampoco están dispuestos los neopsicoanalistas o por lo menos algunos de ellos entre los cuales hallamos a Horny y Fromm a aceptar el esquema mecanicista que constituye sin duda el supuesto general dentro del cual se mueve el pensamiento froyano. Toda esta labor crítica ha llevado a rechazar o modificar distintos aspectos de la doctrina psicoanalítica originaria. En primer lugar, la teoría froyana de los instintos. Siguiendo concepciones prevalentes en ese momento, Freud asumió como factores explicativos de la conducta ciertos impulsos biológicamente determinados, aceptando el supuesto de una naturaleza humana, fija e invariable, y colocando al hombre en una relación puramente mecánica con respecto a la sociedad. A causa de ello fue inducido a elevar a la categoría de hombre en general el modelo específico de hombre que le fue dado observar, sin percatarse del hecho fundamental de que se trataba no solamente de un organismo dotado de tendencias biológicas comunes a la especie, sino también y sobre todo del producto de una larga evolución histórica, resultado de un proceso de diferenciación que hacía de él algo muy específico de una época, una cultura y un grupo social determinado. Hoy el efecto convergente de muy distintas corrientes de pensamiento y desarrollo científicos nos ha llevado a abandonar esa imagen universal y a considerar en su lugar al hombre histórico y socialmente diferenciado, dotado de una constitución biológica extremadamente maleable, y susceptible de adaptarse a los más distintos ambientes naturales y culturales, a través de su propia modificación y de la del ambiente mismo. Se llegó así a una revisión de muchos conceptos psicoanalíticos, tales como el complejo de dipo, el de castración o la tendencia a la virilidad en la mujer, que a muchos estudiosos de las nuevas corrientes aparecieron no ya como mecanismos universales, sino como formas peculiares de determinada estructura cultural. Debe subrayarse pero que de ningún modo el neopsicoanálisis elimina totalmente los factores originarios y los mecanismos universales en el hombre, pero unos y otros desempeñan otra función en la explicación del comportamiento individual y del proceso social. Así por ejemplo, las disposiciones psíquicas cuya existencia Fromm debe admitir, pues de otro modo desaparecería el individuo como sujeto activo del proceso social para transformarse en una mera sombra de las formas culturales, no son consideradas como fuerzas exteriores a la sociedad y mecánicamente contrapuestas a ellas, como ocurre con los instintos en Freud, sino que son ya socializadas en sus manifestaciones, pues sólo son experimentadas a través de formas que, aun cuando diverjan de las pautas normales o admitidas, son por lo menos culturalmente posibles. Y en efecto, los conflictos que empíricamente podemos observar no se presentan entre impulsos meramente biológicos y formas socialmente establecidas, sino entre lo que podríamos llamar dos dimensiones de lo social, por un lado determinadas estructuras cristalizadas, por el otro actitudes subjetivas, que incluyen y expresan culturalmente el sustrato biológico que ya no se adecúan perfectamente a aquellas y tienden a desbordarlas. Es de este conflicto de donde se origina en una sociedad dinámica la creación de nuevas formas sociales, de ahí que el estudio de este proceso que permite sorprender a la sociedad infieri equivale a investigar la dinámica del cambio social en el acto mismo en que se verifica en la mente de los hombres. Tampoco niega el neopsicoanálisis la existencia de mecanismos psicológicos de carácter universal, pero su propósito es estudiar de qué manera funcionan en casos específicos, y es por ello que se dirige a descubrir aquellos otros mecanismos que se dan en procesos históricos concretos. Su asunto no es entonces el hombre en general, sino el hombre de una determinada época, cultura y grupo social, y el porqué de las diferencias y cambios que se dan entre los distintos tipos de hombres que nos muestra la historia. En este sentido, el neopsicoanálisis realiza la exigencia sustentada por Mannheim de describir este tipo de leyes y de relaciones que rigen en determinadas fases históricas y dentro de una particular estructura social, los principios a media que rigen los tipos psicológicos y sociológicos de un determinado momento. En virtud de esta nueva orientación, el psicoanálisis se vuelve un instrumento extraordinariamente eficaz en la investigación sociológica y llega a constituir, como en el caso de Fromm, una verdadera psicología social, y a diferencia de lo que ocurría en Freud cuyas aplicaciones al estudio de los fenómenos sociales se veían seriamente limitadas o deformadas por su perspectiva esencialmente individualista. Debe advertirse además que esta acentuación sociológica se presenta como fundamental, aun cuando recuérdese a Horny, los problemas tratados corresponden a la psicología individual. En realidad podría decirse que para estos autores, si prescindimos de su parte puramente biológica, toda la psicología se vuelve social, una vez dirigida al individuo como individuo, otra al comportamiento del grupo como grupo. El aporte de Eric Fromm a esta psicología social surgida del psicoanálisis es muy valioso, tanto desde el punto de vista de los instrumentos conceptuales como y sobre todo por haber demostrado su eficiencia en la interpretación de determinados desarrollos históricos. Entre los conceptos que Fromm emplea debemos señalar en primer lugar las nociones de adaptación dinámica y de carácter social, que se vuelven los elementos centrales de su análisis. El primero se funda sobre los descubrimientos básicos de Freud, pero es mérito de Fromm, no solamente haberlo definido y precisado, sino también haber mostrado de manera efectiva su potencialidad en el análisis de los procesos psicológicos de orden colectivo. El concepto de carácter social tiene lejanos antecedentes en la vieja psicología de los pueblos, pero su utilización sobre bases científicas se fue desarrollando en el último treintenio, particularmente por obras de antropólogos de la corriente funcionalista y más recientemente por la de algunos sociólogos. Entre los primeros señalamos, además de Malinowski, a Ruth Benedict y a Margaret Mead. Entre los segundos recordamos a Lloyd y a Lund, quienes lo han aplicado en su minucioso estudio de una comunidad norteamericana. Además, Abraham Cardiner ha desarrollado el concepto de estructura de la personalidad básica, estudiando especialmente la formación de la personalidad social en correlación con las instituciones de algunos pueblos primitivos. En este campo, la contribución de Fromm es muy significativa, pues el objeto de su análisis ha sido una sociedad altamente diferenciada, como la occidental, y su propósito el de desentrañar los procesos psicológicos de formación y modificación del carácter social de las distintas clases que la integran. Los conceptos de carácter social y adaptación dinámica han permitido analizar uno de los aspectos más difíciles de la dinámica social, el de las relaciones entre los fenómenos estructurales y los psicosociales. Hallamos en efecto en esta obra de Fromm una feliz superación de los dos errores antitéticos del sociologismo, que olvida el elemento humano, el hecho fundamental de que los hombres son los autores y autores de la historia, y quiero explicar la dinámica social únicamente en función de fuerzas impersonales, económicas u otras, y del psicologismo, que sólo considera las conciencias individuales sin tener en cuenta su modo de formación y sus conexiones con las instituciones y los hechos socioculturales objetivos. El problema que Fromm se propone en esta obra es justamente el de estudiar a través de cuáles mecanismos psicológicos los hechos estructurales contribuyen a la formación de la conciencia de cada uno de los grupos específicos en que se diferencia la sociedad, y cómo ocurre que esta conciencia a su vez llega a transformar aquellos hechos estructurales, erigiéndose así en un sujeto del proceso y no únicamente en un resultado. La descripción de estos mecanismos en funcionamiento, las distintas formas de adaptación dinámica porque atraviesa el carácter social de las clases desde el fin de la edad media, y en particular el examen de las sucesivas adaptaciones efectuadas por la pequeña burguesía durante el renacimiento y la reforma, y en Alemania en el periodo transcurrido entre las dos guerras mundiales, constituye un ejemplo muy claro de cómo ciertos cambios en la estructura económica repercuten en la conciencia y en la conducta de los hombres, y cómo una y otra no se adecúan fielmente a esos cambios, sino que a través de una modificación de la estructura del carácter reaccionan de manera de influir ya sea en el mismo sentido de su dirección primitiva o ya sea en sentido opuesto. Se llega con esto a uno de los problemas centrales de nuestro tiempo, el del sentido, que asume la adaptación frente a los cambios estructurales. Uno de los rasgos más característicos de la escena contemporánea ha sido la irracionalidad de tales adaptaciones. La concepción iluminista que presenta al hombre como un ser racional capaz de asumir decisiones adecuadas a sus intereses, siempre que tenga acceso a la información necesaria, pareció sufrir un golpe decisivo. El problema de la racionalidad de la acción, anticipado por sociólogos y filósofos, se presentó dramáticamente después de la primera guerra mundial con el surgimiento de tendencias que negaban las aspiraciones más arraigadas en la conciencia del hombre occidental. Esta explosión de irracionalidad, cuyas expresiones ha abarcado todos los aspectos de la cultura, se ha manifestado en el campo político como negación de la libertad. Es aquí donde el psicoanálisis se revela como un insustituible instrumento para sondear los procesos profundos que han llevado a esta aparente paradoja. El problema de la falsa conciencia, entre comillas, es decir, que la falta de adecuación entre la realidad y su interpretación por parte de un grupo de que se ocupa la sociología del conocimiento, puede ser examinado provechosamente desde el punto de vista de la psicología profunda, pues ésta revela la raíz psicológica de las ideologías y la relación que existe entre esta deformación de la realidad y la estructura del carácter. Tal es justamente la tarea que realiza Fromm en este libro. Nos hemos ocupado hasta ahora del significado que presenta esta obra desde el punto de vista de la teoría sociológica. Sin embargo, su propósito principal fue el de presentar una interpretación de la crisis contemporánea para contribuir así a su comprensión. Escrita en momentos en que no había terminado aún la Segunda Guerra Mundial, adquiere hoy en esta atormentada posguerra el carácter de una severa advertencia. El análisis de Fromm confirma sobre el plano psicológico lo que otros estudiosos han afirmado una y otra vez, el fascismo. Esa expresión política del miedo a la libertad no es un fenómeno occidental de un momento de un país determinado, sino que es la manifestación de una crisis profunda que abarca los cimientos mismos de nuestra civilización. Es el resultado de contradicciones que amenazan destruir no solamente la cultura occidental, sino al hombre mismo. Eliminar el peligro del fascismo significa fundamentalmente suprimir aquellas contradicciones en su doble aspecto estructural y psicológico. El fin de la guerra no ha terminado con este peligro, tan solo ha abierto un paréntesis que puede ser aprovechado para llevar a cabo esta obra. Pero mientras la estructura social y sus aspectos psicológicos correlativos permanezcan invariados, la amenaza de nuevas servidumbres no habrá desaparecido. Por lo pronto y para limitarnos al aspecto psicológico que es el que nos interesa aquí, la estabilidad y la expansión interior de la democracia dependen de la capacidad de autogobierno por parte de los ciudadanos. Es decir, de su aptitud para asumir decisiones racionales en aquellas esferas en las cuales, en tiempos pasados, dominaba la tradición, la costumbre o el prestigio y la fuerza de una autoridad exterior. Ello significa que la democracia puede subsistir solamente si se logra un fortalecimiento y una expansión de la personalidad de los individuos que los haga dueños de una voluntad y un pensamiento auténticamente propios. En su dimensión psicológica, la crisis afecta justamente a la personalidad humana. El hombre ha llegado a emerger tras el largo proceso de individuación, iniciado desde fines de la edad media, como entidad separada y autónoma. Pero esta nueva situación y ciertas características de la estructura social contemporánea lo han colocado en un profundo aislamiento y soledad moral. A menos que no logre restablecer una vinculación con el mundo y la sociedad que se funde sobre la reciprocidad y la plena expansión de su propio yo, el hombre contemporáneo está llamado a refugiarse en alguna forma de evasión a la libertad. Tal evasión se manifiesta por un lado por la creciente estandarización de los individuos, la paulatina sustitución del yo auténtico por el conjunto de funciones sociales adscritas al individuo. Por el otro, se expresa con la propensión a la entrega y al sometimiento voluntario de la propia individualidad a autoridades omnipotentes que la anulan. Nada ilustra más vividamente este lado de la crisis que ciertos aspectos de la filosofía existencialista. No es un azar que entre los sismos del periodo posbélico predomine justamente este movimiento que parece haber realizado la dudosa hazaña de transformar una corriente filosófica en una moda. Se trata en efecto de una significativa expresión de la época actual y en especial modo de la crisis de la personalidad. Nos limitaremos a recordar la dicotomía entre los dos tipos de existencia, la banal y la auténtica, que hallamos en Heidegger y en otros existencialistas. El lector encontrará en las páginas dedicadas en este libro al proceso de conformidad automática una descripción sobre el plano psicológico de lo que en la filosofía existencial es la descripción fenomenológica del vivir cotidiano. Este naufragio de la personalidad en la existencia impersonal que huye de sí misma y que pierde en la conducta socialmente prescrita toda su autenticidad representa realmente la situación del hombre contemporáneo y su desesperada necesidad de salir de la esclavitud del anónimo todo el mundo y reconquistar su propio auténtico yo. Pero es significativo que para el existencialismo, por lo menos en Heidegger, esa falta de autenticidad es una condición fatal de la vida en sociedad y no el fruto de un momento particular de la historia del hombre, que eventualmente podrá ser superado por otras formas de vida. La interpretación existencialista descubre aquí una característica de ciertos sectores de nuestra sociedad, la visión pesimista y la disposición a abandonar toda acción sobre el terreno social para refugiarse en soluciones puramente individuales, actitud peculiar de las clases en decadencia. Hay en efecto un profundo contraste entre la exigencia de autenticidad que resulta de un análisis racional de la sociedad actual y la autenticidad de que hable el existencialismo. En el primer caso se trata de crear las condiciones que permitan una mayor expansión de la personalidad, eliminando la sistemática supresión de la espontaneidad que ahoga al yo auténtico bajo el yo social y transforma al ser viviente en un manojo de funciones. La existencia auténtica de Heidegger, en cambio, no es una vida más plena, sino vida para la muerte. El existencialismo abandona la vida social, pues la considera insalvablemente perdida en la uniformidad y el automatismo, y al mismo tiempo la reconoce como necesaria para hacer posible la salvación de los que logran encontrarse a sí mismos, recuperando con la libertad, que no es sino libertad para la muerte, la autenticidad de su ser. Interpretación netamente nihilista y aristocrática, que no solamente niega toda posibilidad de transformar la vida social fatalmente inauténtica, sino que consagra como afirmación suprema el naufragio de la existencia humana. El contraste entre estas dos interpretaciones representa de manera dramática la alternativa que se ofrece a las generaciones actuales, o bien desarrollar aún más aquellos principios en que se basa la cultura moderna destruyendo los restos feudales que impiden su florecimiento pleno, o bien volver a la antigua esclavitud disfrazada en una u otra forma a alguna especie de libertad para la muerte. Muy significativamente el dilema se presenta en los mismos términos en dos estudiosos que han abordado el tema de la crisis contemporánea desde dos diferentes planos, Lasky y Fromm. Para ambos autores el camino de la salvación que se ofrece a la humanidad es el tránsito de la libertad negativa a la positiva. Para el primero, cuyo interés se dirige al aspecto estructural, se trata de liberar las inmensas energías potenciales que el hombre ha creado por medio de la ciencia y la técnica. Para el segundo, que ha tratado el lado psicológico, es necesario asegurar la expansión de la personalidad, realizando todas sus potencialidades emocionales, volitivas e intelectuales, cuya existencia ha sido hecha posible por el proceso de formación del individuo en la sociedad moderna. Ambas soluciones se complementan y el valor de esta obra consiste justamente en haber destacado esta doble dimensión de la crisis, aún dirigiéndose a su aspecto humano tantas veces olvidados por políticos y estudiosos. La crisis actual no es la expresión del destino inevitable de la especie humana, por el contrario, es una crisis de crecimiento, es el resultado de la progresiva liberación de sus inmensas potencialidades materiales y psíquicas. El hombre se halla en el umbral de un nuevo mundo, un mundo lleno de infinitas e imprevisibles posibilidades, pero está también al borde de una catástrofe total. La decisión está en sus manos, en su capacidad de comprender racionalmente y de dirigir según sus designios los procesos sociales que se desarrollan a su alrededor. Gino Germani Prefacio Este libro forma parte de un estudio más amplio referido a la estructura del carácter del hombre moderno y a los problemas relativos a la interacción de los factores psicológicos y sociológicos, estudio en el cual he trabajado durante varios años y cuya terminación hubiera exigido un tiempo considerablemente mayor. Los actuales sucesos políticos y los peligros que ellos entrañan para las más preciadas conquistas de la cultura moderna, la individualidad y el carácter singular y único de la personalidad, me decidieron a interrumpir el trabajo relativo a aquella investigación más amplia para concentrarme en uno de sus aspectos, de suma importancia para la crisis social y cultural de nuestros días, el significado de la libertad para el hombre moderno. Mi tarea en este libro resultaría más fácil si pudiera referirme al estudio completo acerca de la estructura del carácter humano en nuestra cultura, puesto que el significado de la libertad tan sólo puede ser entendida plenamente en base a un análisis de toda la estructura del carácter del hombre moderno. Pero no habiendo sido esto posible, he debido referirme con frecuencia a ciertos conceptos y conclusiones sin elaborarlos tan completamente como hubiera podido hacerlo dentro de un tema más amplio. En cuanto a otros problemas de gran importancia, me ha sido posible mencionarlos tan sólo al pasar y en algunos casos me he visto precisado omitirlos por entero, pero estimo que el psicólogo debe ofrecer lo que es capaz de dar para contribuir sin demora a la comprensión de la crisis actual, aun cuando tenga que sacrificar el desideratum de una exposición completa. Señalar el alcance de las consideraciones psicológicas con respecto a la escena contemporánea no implica, según mi opinión, una excesiva valoración de la psicología. La entidad básica del proceso social es el individuo, sus deseos y sus temores, su razón y sus pasiones, su disposición para el bien y para el mal. Para entender la dinámica del proceso social tenemos que entender la dinámica de los procesos psicológicos que operan dentro del individuo, del mismo modo que para entender al individuo debemos observarlos en el marco de la cultura que lo moldea. La tesis de este libro es la de que el hombre moderno libertado de los lazos de la sociedad pre-individualista, lazos que a la vez lo limitaban y le otorgaban seguridad, no ha ganado la libertad en el sentido positivo de la realización de su ser individual, esto es, la expresión de su potencialidad intelectual, emocional y sensitiva, aun cuando la libertad le ha proporcionado independencia y racionalidad, lo ha aislado y por lo tanto lo ha tornado ansioso e impotente. Tal aislamiento le resulta insoportable y la alternativa que se le ofrece es la de rehuir la responsabilidad de esta libertad positiva, la cual se funda en la unicidad e individualidad del hombre. Si bien este libro constituye un diagnóstico más que un pronóstico, un análisis más que una solución, sus resultados no carecen de importancia para nuestra acción futura, puesto que la comprensión de las causas que llevan al abandono de la libertad por parte del fascismo constituye una premisa de toda acción que se proponga la victoria sobre las fuerzas totalitarias mismas. Debo privarme del placer de agradecer a todos aquellos amigos, colegas y estudiantes con quienes estoy en deuda por su estímulo y crítica constructiva de mi propio pensamiento. El lector hallará en notas de pie de página una referencia a aquellos actores hacia los cuales me siento obligado con respecto a las ideas formuladas en este libro. Sin embargo deseo expresar mi especial agradecimiento a los que contribuyeron de una manera directa a la realización de mi obra. En primer lugar a Miss Elizabeth Brown, quien me proporcionó una estimable ayuda en organización del libro, tanto por sus sugestiones como por su crítica. Además debo mi reconocimiento a Mr. Goodhouse por su gran ayuda en la edición del manuscrito y al Dr. Seidemann por su colaboración en lo referente a los problemas filosóficos tocados en el curso de este libro. Deseo dar las gracias a los siguientes editores por el privilegio de usar extensos trozos de sus publicaciones. Yo no nombraré a los editores pero Eric Fromm sí lo hace.